¡Hola, hola! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alfa Puro Resu Podcast, el programa de Ingobernables Podcast Show dedicado al gresling japonés. Yo como siempre soy Charlie, tenemos aquí acompañándonos a Miguel, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas, aquí estamos para la tradición, después de estos últimos días que han sido muy movidos en la escena japonesa del gresling. Pues sí, pues sí, nos esperamos una semanita un poquillo más tranquila con Show de New Japan y poco más, y bueno, se ha venido un notición espectacular. Y bueno, eso, ha pasado ya Fighting Spirit Unleashed de New Japan, se han anunciado ya las carteles de Kings of Progress Link, pero vamos, un notición espectacular, un notición que no nos esperábamos. Neville, sí señor Neville, conocido como Puck, ha vuelto al gresling, ha vuelto a Japón, ha vuelto a Dragon Gate, de la mano del stable anteriormente conocido como Antias, ahora se llama Red, y bueno, una sorpresa muy, 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 muy poco esperada por el público, esperaba, todo el mundo hablaba de los posibles nuevos miembros en New Japan, había varios estables que necesitaban juniors, todo el mundo hablaba sobre ello, pero nadie se esperaba que apareciese por Dragon Gate. Y bueno, la situación en Dragon Gate, estaban también pasando cosas llamativas, pero no estaban en una muy buena situación. En el pasado show, que tuvieron el 24 del mes pasado, hubo varios combates interesantes, hubo un Kai derrotando a Shingo Takagi, bueno, Shingo ya en sus últimas fechas en Dragon Gate, también Dragon Gate recuperó el título de Open the Brave Gate sobre Ita, un cambio titular un poco, un poco cuestionable, también un combate recomendado, un combate bastante bueno, Trave Vanguard, representado por Vivi, Hulk y Yamato, que eran los campeones por parejas, derrotaron a Masaki, Mochizuki y Sun Skywalker, que tuvieron un buen run estos dos en All Japan, en el torneo juniors por parejas, tuvieron un buen run, y bueno, aquí parece que tuvieron un combate bastante llamativo. Y en el main event de esa noche, Masato, Yoshino derrotó a Naruki Doi, los excompañeros se enfrentaban, donde retuvo Yoshino el Dream Gate. El punto destacado de esta noche, además de los combates, fue que Antias, para este show, había anunciado primero que se iban a cambiar de nombre, como hicieron, se cambiaron el nombre a Red, y anunciaron que iba a debutar un nuevo miembro, al que le llamaron X. Ese miembro en este show fue Kazma Sakamoto, Kazma Sakamoto, que bueno, es un freelancer japonés, que algunos recordaréis que era el manager de Tensai, de Yayan Bernard, en WWE, en sobre 2012, por ahí, y debutó. La gente, claro, quedó súper decepcionada, porque mucha gente hablaba como Pac, que bueno, por lo menos acabó ocurriendo, de que no sé si volvía alguien de fuera, Naoki, Tanizaki, muchas opciones, y Kazma era un resultado muy, pues bueno, un debut, la verdad, bastante decepcionante. Pero nos troleó, Dragon Age nos troleó, porque una semana después, en el combate, en el último combate de Shino Takagi en la empresa, que hacía pareja con BB Hulk, se enfrentaba a Ita, y a otro luchador sorpresa. Todo el mundo pensaba que iba a volver a ser Kazma, porque era el nuevo miembro, pero resulta que apareció Pac, apareció Neville, hizo una pequeña promo, volvió, una sorpresa absoluta, y está de nuevo en el Greslin, que es lo más feliz que me hace, esté en Dragon Gate, esté en New Japan, esté donde quiera. Pac, después de casi, ¿qué? Casi un año, o algo menos, vuelve al Greslin, vuelve a Japón, y bueno, yo solo espero que no se quede solo ahí, que ya no te digo que vaya a New Japan o no, me da un poco igual, pero que se mueva un poco por alguna, no sé, alguna independiente de Inglaterra, de NXWX, en algo, en América, pero bueno, ya veremos. ¿Qué opinas de la vuelta de Neville? ¿Qué opinas de la vuelta de Pac al Greslin? ¿Estás contento? ¿Estás contento que haya llegado a Dragon Gate o esperabas otra cosa? Estoy realmente contento de volver a ver a Neville y, bueno, a Pac ahora, y creo que volver a Dragon Gate es lo mejor que podía hacer ahora mismo, para empezar, por lo menos, a tomar ritmo, de vuelta, digamos, un poco a la escena japonesa y quizás dar el salto también a escenas independientes en otros países y que vuelva a Dragon Gate, de verdad, me gusta mucho, sobre todo también por Dragon Gate, porque el efecto que ha tenido para visibilidad este momento, este regreso de Pac, que al primer sitio vayase a Dragon Gate, ha sido un golpe de visibilidad para Dragon Gate brutal. He visto un montón de gente que apenas conocía a la empresa o que directamente ni le sonaba el nombre, que ahora ya sabe que es donde había estado antes Pac y donde ha vuelto. Simplemente por eso ya le merece muchísimo la pena a Dragon Gate el que haya vuelto Pac y luego, aparte, todo lo que pueda aportar a la empresa, que ahora vamos a ver, algún copa que se ha anunciado ya, que tiene muy buena pinta. Y por otro lado también, me gustaría muchísimo verlo en otras empresas, por supuesto, pero también preferiría que no dejara aparecer en Dragon Gate, por lo menos de momento, que estar en otras empresas no supusiera que estuviera también presente en la que ha sido siempre su casa, vaya. Pues sí, muy de acuerdo. Yo no hubiese sido Dragon Gate la primera opción que hubiese escogido, pero la verdad, para Dragon Gate era absolutamente necesario una vuelta de tuerca, un cambio, alguna sorpresa así de este nivel, porque... Porque, eso, se estaba en una posición, en una situación un poco extraña. Ya se había ido Zima este... Bueno, el año pasado ya. Habían tenido varias bajas acompañando a Zima. Iba a irse Shingo Takagi, en este... Ya obtuvo su último show. Ahora hablamos un poco de Shingo, de lo que... De lo que puede hacer. Y bueno, sin duda necesitaban algo así. Y refuerza a Dragon Gate y refuerza al Stable de Red, de Amtías, que era un Stable... Mucha gente decía... Bueno, un poco débil, ¿no? Un poco... Que no se sabía mucho por dónde tiraban. Y añadieron, además, hablando de Red, añadieron también a Vicar, Smith y a Benkei, que hicieron esa especie de Tarn Hell. Y también se unieron al Stable, además de Kazma Sakamoto. Así que, bueno, sí que se va Shingo, se va alguno más. Pero llegan nombres muy interesantes. Y en cuanto a Pac, pues seguro que en Dragon Gate puede tener combatazos. Me gustaría... Ya que el campeón es Yoshino, ¿no? Que es un luchador veterano, que no tendría problema con perder el título. Quizás que gane el título, que tenga un... Un rank con el título de un tiempecillo. Quizás lo que quede del año. Y que ya, pese a que no deje de aparecer en Dragon Gate así puntualmente, que vaya apareciendo en otros shows. A ver, sí que me gustaría que apareciese en New Japan, porque hay muchas posibilidades. Pero en New Japan la División Junior ya nos hemos quejado varias veces de que es muy... No sé si muy cerrada o algo. Pues el buqueo de la División Junior no es demasiado bueno como para traerte aquí a 5 o 6 estrellas, 5 tops a la División. Porque aparte del feudo por el título Junior, luego hay muy, muy pocas cosas más. Y salvo que cambie ese tipo de buqueo, pues bueno, Neville quizás se va a encontrar un poquillo estancado. Así que bueno, claramente puede ganar el título y tener un super run. Pero bueno, a mí Neville me gustaría que llegase a New Japan en un futuro, ya para ser quizás alguien heavyweight importante. No sé, es que la verdad, New Japan ahora está mires donde mires. Ya sea la División Junior que no está bien buqueada o la heavyweight individual que tiene mucha gente, no hay demasiado hueco. Pero bueno, Pac seguro que eso lo haría. Y como he dicho antes, sí que me gustaría que Pac tuviese alguna aparición en América. No te digo un progres, dudo mucho que participe que un progres, ya que está relacionado con la WWE y no creo que lo hayan tratado demasiado bien, ya que lleva casi un año parado sin pelear. No sé, una Ref Pro o algo así, un XWX, un Evolve o no sé. Bueno, Evolve tampoco. Es WX, es que Evolve también tienen acuerdos con WWE. El tema está un poco complicado. Ref Pro o la gente seguro que si aparece en Ref Pro, lo primero que empezaré a comentar es si va a New Japan. Está el tema un poco enrarecido. Over the top estaría bien. Sí, mira, eso me parece un destino interesante. ¿Por qué es eso? Ahora mismo, si no está relacionado con el círculo de la WWE, o Progres, Volk y estas empresas, o con el de New Japan, no sé, CMLL, Ref Pro y demás, es difícil moverse demasiado sin querer tocar esos puntos. Pero bueno, hay empresas sin duda... Lo que más hueco tiene sin tocar esos puntos, yo creo en Japón. Porque en Japón tiene, ya sabes, varias empresas que no tienen demasiada comunicación con el exterior, parece. Como Old Japan, Dragon Gate, Big Japan, tampoco tienen tampoco acuerdos así demasiado importantes. Pero si te vas a Estados Unidos, Inglaterra, todas las empresas importantes tienen acuerdos con otras, incluso en México. Sí, sí, muy de acuerdo. Hablando de empresas así más, que se cierran más, Dragon Gate es el ejemplo por excelencia de algo que no les ha venido bien del todo, ¿no? Todos estos años se han cerrado completamente en balde, han dejado de colaborar, colaboran antes con Ring of Honor, que les había ido bastante bien. Dragon Gate USA, ¿no? Como hemos visto hasta casi 2014. Bueno, pues no completamente por lo contrario. Quizás ahora se vuelvan a abrir un poco más. No sé, a ver por dónde tiran, porque posibilidades hay bastantes. Y bueno, como decía, Shingo Takagi ya se ha ido de la empresa oficialmente. Yo creo que lo más probable es que acaben con el Japán. Porque, bueno, ha estado en el Champions Carnival este año, ya ha dejado claro que le gustan ese tipo de empresas, quizás Big Japan o algo así. ¿Tú por dónde verías ahora Shingo Takagi dirigiéndose? Yo la verdad es que con el momento en el que ha estado Japán me encantaría verlo allí. Porque creo que tampoco tienen el roster demasiado sobrecargado. Alguien como Shingo realmente le viene bien a cualquier empresa. Es un regular de gran calidad que todavía no es tan mayor pese a los años de experiencia que lleva. Y aporta muchísimo a cualquier empresa. En Dragon Gate, hasta que ha pasado todo lo de Puck y tal, era realmente de sus últimos grandes atractivos. A mí, un combate de Shingo era de lo que más me traía en Dragon Gate hasta ahora mismo. Más incluso el combate de gente con más recorrido, como Narukidou y demás. Me parece un regular muy, muy vistoso y que tendría vuelto en casi cualquier sitio. Y tal como está ahora mismo el Japán, es donde más me gustaría acabar, la verdad. Pues sí, como decía, bastante de acuerdo. Aunque ojalá no se cierren muchas puertas y haga un poco como Stronghearts de cima, que aparezcan ahí y allá y que van a crear más donde vayan. Así que bueno, pues también un pequeño run por NOA, un pequeño run por Crescent One de DT. Eso sí, luego quizás comentamos un poquillo más, pero en New Japan sería una situación extraña, porque Shingo Takagi todos lo vemos como un super heavyweight así un poco grande, porque en Dragon Gate todo el mundo tiene, bueno, son más juniors, ¿no? Todo el mundo son más pequeños y demás y Shingo destaca bastante. Pero como cuando lo vimos en All Japan este año, Shingo en realidad es bajo, tiene un estilo más junior, ¿no? Que otros Gresslers. Y bueno, eso fue a su favor también, porque es bastante moldeable, ¿no? Frente a diferentes estilos, pero en New Japan yo creo que se vendría como alguien demasiado pequeño. No es que, a ver, le vaya a cerrar ninguna puerta. Ya vemos a Yaisi, que es bastante más pequeño que él y está donde quiere. Pero claro, si se lo traen a la división junior, yo creo que Shingo sería demasiado importante y en la heavyweight no tendría sitio. Pero bueno, a ver por dónde acaba el bueno de Shingo, que acabe donde acabe, seguro que va a ser súper interesante su run. Estaremos pendientes de él y del futuro de Pac también, por supuesto. Bueno, y hoy es eso. Empezamos con Dragon Gate, con una empresa diferente a lo habitual y ya volvemos al camino habitual. New Japan Pro Wrestling, que celebró este pasado 30 de septiembre, domingo, en Estados Unidos, el show de Fighting Spirit Unleashed, en, si no me equivoco, Sinloat Beach, California, con una audiencia de más de 3.000. La verdad, la audiencia, a ver, estuvo bien, no es una mala audiencia para una empresa japonesa, pero no es tan grande. En este mismo año, si no me equivoco, han conseguido 5.000 en el mismo sitio, pero bueno, han hecho varios durante el año. No me parece tampoco un dato malo, ¿no?, para New Japan, porque además el público estaba súper encendido. Yendo ya a los resultados de este show. Los primeros combates, el undercard, ya se hizo Anderliger, ACH, y Reisuke, y Taguchi derrotaron a Roppongi, 3K, en un combate bastante cortillo, y bueno, poco comentar. De Addiction, Christopher Nolan y Kazarian derrotaron a Chase Owens y Handman Page, también combate cortito, con poco contenido. Flip Gordon, perdón, Chris Eivin y Jeff Kopp derrotaron a Goto, Berreta y Chucky E.T., después de que Kopp le hiciese el ping a Chucky E.T., después del Tour of the Islands, y parece careo entre Kopp y Goto, que pueden sacar algo interesante de ahí, porque en el post-match, Goto dijo, no tengo ni idea de qué título es el que tiene Kopp, que tiene el Ring of Honor, el Television Title, que lo conoce poco, pero quiere ir a por él, así que bueno, a ver por dónde tiran, pueden sacar algún combate interesante, yo quizás en Ring of Honor, a ver por dónde tiran. También Suzuki Guns, Axi Ver, Unolands, Archery, David Moe y Smith, Red Rotar, con los ingobernales de Japón, Naito, Sanada y Evil, después de un pin rápido de Saber sobre Evil, parece que siguen trabajando un poco, ya la pequeña historia, y bueno, el último de los combates, así un poco menos importantes, J. White y Guedo derrotaron a Tanahashi, y Kusida, después de que hiciesen trampas, para ganar J. White sobre Tanahashi, construyendo el combate por el maletín, iba a decir The Money in the Bank, no, el maletín de la oportunidad, para Grasel Kingdom, así que bueno, siguieron construyendo cosas, ¿cómo viste este Undercar? ¿Algo destacable del show? A ver, en general la Undercar fue bastante, bastante sólida, más que en muchos otros shows, más que en la mayoría de shows, en general de New Japan Pro Wrestling, por supuesto, como siempre, si de las altas no ocurre, no ocurre nada, tampoco hay nada demasiado importante, o destacable, el Undercar, pero sí que me gustaría destacar un poco, el Suzuki Gang contra los psicoguerrares de Japón, porque creo que fue lo más especial del Undercar, son tres luchadores que combinaron bien entre ellos, y que ya sabemos que son buenos, Archer no es que sea un espectáculo, pero con Boyle Smith Jr. está bien como tal, y cumplió su papel bien, y en general fue el más entretenido de Undercar, si os apetece ver alguno, o tenéis mono de New Japan, por lo que sea, os recomendaría ese. Bueno, pues, sí, como bien dices, un poco cosas diferentes, a lo habitual que podemos ver, y por eso es un poco más llamativo, pero tampoco nada del otro mundo, la verdad, como comentábamos en la previa, pese a que, bueno, dices que sí que fue interesante, para este combate de 3 contra 3, la verdad, Sakshaver 1, quizás se podrían haber dejado de ir al show de Wembley de Progress, pero bueno, tampoco pasa nada, pasando ya a los combates más importantes de este show, en la semifinal de este mini torneo, para ver quién es el nuevo campeón junior de WGP, Marty Skull derrotó a Will Osprey, ¿cómo te he visto el combate? ¿Te pareció bueno o cómo fue? A mí me pareció muy, muy bueno, creo que, a ver, es discutible, pero de lo mejor del show, me cuesta decir combate de la noche, no lo tengo del todo claro, pero desde luego, uno de los principales candidatos, no hace falta ya decir que, lo bien que se conocen, Osprey y Marty, se han enfrentado como 3 millones de veces, en los últimos años, y siempre consiguen dar un punto nuevo a sus combates, que hace que no se vuelvan del todo repetitivos, y este no lo fue en absoluto, fue algo bastante distinto, en general creo lo que nos tienen acostumbrados a ver, y hubo, bueno, la ofensiva inicial de Osprey me pareció, muy sorpresiva, y que llamó bastante la atención, y te metían en el combate de una gran manera, después de una del car así, más bien larga, y luego, el combate fue cogiendo ritmo de muy buena manera, sobre todo destacar, cómo salió Osprey de Graduation de Marty, fue el move que le acabó dando la victoria, esta especie de Butterfly Suple, girándolo, y tal, cómo escapó del primer de Graduation, fue, me parece un momentazo, eso de cayendo de pie con el giro, me parecía algo imposible de hacer, la verdad, y en general, fue algo bastante vistoso, con momentos de tensión bastante importantes, y la victoria de Marty, realmente no me parece del todo, más mal, Osprey ha tenido un reinado largo, y había perdido el título, no hacía falta tampoco, darle otra vez el título tan pronto, creo yo, y mira que soy gran fan de Osprey. Pues hablando de ser fan, yo la verdad no soy, muy fan de Marty School, excepto en situaciones exilinas, que se pone, por así decirlo, las botas de trabajo, y da buenos, buenos combates, como bien dices, ese inicio, la verdad fue genial, intentaron apostar, bueno, duró 16 minutos, pero apostaron por un combate un poco más comprimido, un sprint más espectacular, buenas combinaciones, buen ritmo y demás, y la verdad que estuvo bastante divertido, diría, no estoy muy seguro que, diría que no, no llega a ser mejor que el combate que tuvieron a principio de año, que fue un auténtico combatazo, aunque también el factor de que ese combate fue larguillo, unos 30 minutos, y este fue un sprint bastante más emocionante, le suma a este, pero bueno, ese fue un muy buen combate, y la verdad que este no se, no se quedó para nada, para nada atrás, como bien dices, ese, osprey, como siempre, dando esas genialidades de agilidad, esos counters y demás, me gustó bastante el movimiento que hizo, esta especie, no sé cómo definirlo, package, package, brainbuster, o algo similar, hizo Marty School, pero luego ganó con el graduation, que me parece un move bastante básico, la verdad es que Marty me, no sé qué tiene, de que siempre cada combate casi importante, ya sea en Rigón Fonoro aquí, o en New Japan, hace movimientos diferentes para ganar combate, que si el chicken wing, que si el brainbuster en la rodilla, como lo hace a Dan Cole, que si el, creo que se llama Beard of Prey, que es una variación del Emerald Flotion, que si, no sé, hace como este movimiento, hace como 4 o 5 movimientos, que de vez en cuando gana combates con ellos, y hace que no sepa cuál es su remate, y no en el mejor sentido, es como, ninguno de esos movimientos de verdad, hace gran impacto, si tienes 4 diferentes para ganar el combate, y sobre todo, cuando el movimiento anterior, ese pedazo de variación, del package peri driver, y el brainbuster, que se vio mucho más potente, que el graduation, que lo usaba ya, cuando era Marty Party, o Party Marty, como se llama, es el, el gimmick que tenía antes, pero bueno, igualmente, el combate fue bueno, y no sé, de primeras me sentó mal, que ganase Skull, pero bueno, sí que como me dices, lo entiendo un poco más, o Split tampoco lo necesita, del todo ahora mismo, y Skull necesita algo más, para meterse ahí, y bueno, se enfrentará a Cusida, en la final de ese torneo, que esperemos que el combate sea bueno, pero a ver por donde, por donde salen, con esto, el siguiente combate de la noche, Guerrillas of Destiny, Tama, Tonga y Tangaloa, derrotaron a los Yon Bugs, por el título, y WP Heavyweight de parejas, ¿qué te ha parecido el combate? Bueno, antes de entrar al, al combate Dark, quería pasar un poco, también por el tema, de los finishers de Skull, ya que, sí, es un poco curioso, tanto lo que he mencionado, también creo que, estuve usando el, el last shot, de Adam Cole, que lo llamaba Ghostbusters, por el tema este, de que, Adam Cole, desde que se ha ido, WEE, decía que era un fantasma, así como que no existía, y, y demás, así como, una justificación, un poco cómica, para usar un bus, que en realidad, bastante vistoso, así que, tampoco tenía demasiado problema, el problema que tengo, así fuerte con esto, es que, cuando, no los usa como finishers, los utiliza a veces, como movimientos, de transición, y, me resulta un tanto extraño, porque, luego, no te crees la near falls, a su finishers, porque no los usa como finishers, varias veces, así que, no es tan raro o mejor, que alguien salga de un, de graduation, bueno, por supuesto, han salido mil wrestlers, del, de graduation, porque, muchísimas veces, no lo ha usado como finishers, o de Ghostbusters, o de cualquier otro move, de estos que, que usa de vez en cuando, como finishers, es el mayor problema, que le veo, que no da tanto juego, por la near falls y demás, y luego, yendo ya al tag, creo que, fue muy, muy, muy buen combate, aunque estuvo un puntillo, por debajo de los pre-school, pero, aún así, fue bastante, bastante bueno, los packs están haciendo, muy, muy buen trabajo como campeones, están volviendo a llevar el interés, a los títulos, los heavyweight tag, bueno, por completo, han cambiado la división, aunque, esto supuso, que perdieran los títulos, y que Riot Destiny, volverán a ser campeones, creo que es la cuarta, la vez que los ganan, pero, aún así, no me di gusta del todo, porque, creo que, hicieron también, muy buen trabajo, en este combate, de hecho, creo que ha sido de los combates, en los que, mejor trabajo han hecho, que les haya visto, a ellos dos juntos, o sea, hicieron, muy bien de heal, consiguieron, ganarse, el, el hit, del público, con mucha rapidez, y, aparte, creo que, se combinaron bastante bien, lo que fue el combate, y no dieron tampoco, una sensación así, de pesadez, muy grande, contra los backs, que, normalmente, si lo pones contra un tag, más bien lento, sí que te da la sensación esa, de como que fuera la cámara lenta, como los backs, son tan explosivos, creo que, es muy importante, que no transmitieran esa sensación, y que se vieran un poco, a la altura, aparte de que ganaran, claro, pero, pueden ganar, y, aún así, decir, si es que están por debajo, pero, no, que río, Destiny, y se les vio, realmente bien, prefiero, por supuesto, los backs de campeones, pero, eso hace que, no, no me siente tan mal, que hayan conseguido los títulos, por cuarta ocasión. Pues, bastante de acuerdo, sorpresivamente, este combate, me gustó, para ser, estar tan matón, y tan arroba, tan alo ahí, probablemente, ha sido el mejor combate, que haya visto, de ambos, en bastante tiempo, sobre todo, de los del G1, así que, bueno, se combinaron bastante bien, por decir, por quejarme un poco, eh, creo, que canso un poquillo, lo de, lo de la espalda de Matt, o sea, tiene sentido, o sea, si te lesionas, pues te lesionas, y, aunque te recuperes, te puedes volver a lesionar, de lo mismo, pero, al mismo tiempo, creo que, como cusan demasiado esa técnica, y eso que este año, tampoco, los backs han aparecido poco, o sea, solo habían tenido una defensa, creo que, contra los ingobernables, antes de esta, que había sido, había sido un muy buen combate, pero, creo que siento que, el reinado podría haber dado, un poquillo más, no es de tiempo, yo creo que de tiempo, ha estado bien, lo ganaron, Dominion, si no me equivoco, si luego tuvieron otra defensa más, en uno de los shows de América, pero bueno, hubiese preferido, que hubiesen tenido alguna defensa más, o que hubiesen aparecido un poquillo más, porque creo que están apareciendo poco, eh, también es otra, que bueno, son los backs, ¿no?, tiene sus historias con Ring of Honor, y otras empresas, y bueno, querrán tomarse un poco más de tiempo, eh, bueno, yendo al combate, sí, me gustó bastante, muy buenas combinaciones, el, el cáter, desde, saltando Nick Jackson, cuando iba a hacer el, el Melser Driver, me gustó bastante, quedó, quedó bastante bien, y alguna combinación así chula, también, pese a que me canso un poquillo, la, la, el selling, ¿no?, de la espalda de Mac Jackson, pues aporta, aporta la historia, eso quizás un poco fácil, ¿no?, un recurso un poco fácil, pero bueno, aporta la historia, estuvo bastante bien, se lo hicieron bien Tamatón en Tangaloa, y por fin consiguen algo, en esta storyline, bastante, chusca, por decirlo así, por fin consiguen algo, una victoria, que de verdad puedan decir algo sobre ellos, porque, en el G1 fue ridículo lo que hicieron, más que ganar por descalificación, que se nos olvida muy rápido, porque es tan malo que queremos olvidarnos, pero el G1 de Tamatón, madre de Dios, lo malo que fue, pero bueno, ya consiguen algo un poco más interesante, a ver por donde tiran de cara, a Gressel Kingdom, con los títulos por parejas, espero que ya que lo tienen los Guerrillas of Destiny, tengan alguna defensa más por ahí, en alguno de los shows que queda del año, y bueno, y de cara a Gressel Kingdom, me imagino que llegarán con los títulos, podrían hacer a una revancha de los Bucks, ganando los Bucks, que es el World Tag League, pero el problema es que hay rumores, bueno, ya han sacado noticias, de que los Bucks no van a estar en la World Tag League, lo que me parecería horroroso, porque ya que son heavyweight, siempre han querido que ellos estuviesen ahí, si pueden estar también los Golden Lovers, y algún equipo así más, con los equipos que ya están establecidos, la división puede ser un World Tag League, muy 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 llamativo, así que bueno, si no van a estar, pues que yo que sé, que hagan una three-way, los Tonganos contra ellos, llegando para pedir su revancha, y los que ganen a World Tag League, puede sacar algo interesante, de cara a Gressel Kingdom, pero bueno, a ver por donde tiran, no voy a decir que ahora no está mal, la división por parejas, porque por lo menos tiene una historia, clara, pero bueno, a ver por donde tiran, espero que el nivel de combates, no baje demasiado, siendo los campeones ahora, Guerrillas of Destiny, porque con los rivales adecuados, pueden hacerlo bien, pasando ahora a un punto, personalmente muy negativo, muy negativo, no en el sentido del combate, sino en el sentido del significado, del resultado, Cody Rhodes derrotó a Jules Robinson, para convertirse en nuevo campeón, de IWP de Estados Unidos, por sus santos cojones, que te pareció el combate, y que te pareció el resultado, bueno el combate, no fue malo, fue de hecho, tuvo puntos bastante positivos, fue un buen combate, pero aún así fue el peor, creo de lo que viene siendo, la parte principal de la cartelera, y de eso, tampoco tuvieron demasiada culpa, ni Jules ni Cody, ambos sabemos que, no son los wrestlers perfectos, y tienen sus limitaciones, y creo que realmente, hicieron algo divertido, dinámico, fue algo bastante entretenido, no fue demasiado largo, y el final que tuvo, me gustó bastante, me gustó bastante dentro del combate, ya por lo que signifique el título, que eso pasó a analizarlo, me gustó bastante, que terminase de forma bastante supresiva, después de utilizar ambos sus finishers, que terminara en un momento, así un poco de golpe, me gusta este tipo de finales, siempre que no se abuse de ellos, ahora ya vamos a, a la problemática, Cody ganando el título de los Estados Unidos, estaba claro que Jules, no iba a ser campeón tampoco, para toda la vida, porque parece que New Japan Pro Wrestling, no tiene tampoco, muchas ganas de pusearlo demasiado, se vio de sobra en el G1, cuando aún siendo campeón, tuvo una posición muy baja, y perdió hasta contra mi abuela, realmente, lo que pasa es que, Cody ganando el título, tiene ya, bueno, si no me equivoco, tiene ya tres títulos, porque también es campeón de tríos, en Ring of Honor, y dos de ellos individuales, creo que, el punto habría estado bastante mejor, si pudiera haber defendido, en algún show de New Japan Pro Wrestling, su título de, en WA, y no hacer esto, pero claro, llevan el título de los Estados Unidos, lo crearon hace relativamente poco, y querían darle algo de importancia, pero creo que, precisamente esta no es la manera, a ver si la valga, es que ya tiene un título, que se ve más importante, que es el que acaba de conseguir, en este show, no ayuda, a que tu título se vea, como algo especialmente importante, o un gran objetivo a lograr, más con esta historia, hay un poco raro, que intentaron contarnos, Cody, realmente Cody actuó, más de heel, pero, no, no acabo de tragarlo, ahora mismo, después de lo de All In, tan pronto, que vuelva a actuar así, de heel, es, me, me sonó extraño, no acabé de tragarlo, y no acabé de conectar a todo, con el combate, por eso, ni el combate, ni las consecuencias, del mismo, me hacen especiales gracias, aún así, el buen combate, y tampoco, digo que lo saltéis, porque, fue muy entretenido, por meter a Cody, sin sentido, sin ningún tipo de sentido, en este combate, y, y, realmente, creo que, no era el momento, para hacer una three-way, y, llegamos al tercer factor, de lo que más me molesta, que es que, no hay ningún tipo de rivalidad, ni de, ni siquiera de, de pique, entre los tres luchadores, parece que lo hacen en plan, como si fuera, un combate entre coleguitas, cuando, es por el puto título mundial, de New York Pro Wrestling, que es el título más prestigioso, sin duda alguna, de los últimos años, es que, no, no puede, tienes que darle más importancia al tema, tienes que, dar signos de alguna rivalidad, de que realmente, los aspirantes al título, quieren ganar el título, pero, te lo venden como si fuera, simplemente un espectáculo, para dar una buena three-way, y demostrar que, en New York Pro Wrestling, se pueden dar buenas three-ways, pero, es que, no es el punto, es que, insisto, es el puto título mundial, de New York Pro Wrestling, no, no creo que sea el momento, ni la forma, ni nada, en absoluto. Uf, pues, mira, como no me den el combate, de Kony Omega, contra Kotaibushi, el año que viene, en la primera parte del año, en, no sé, en, si quieren, en el Garden, Tendría sentido, aunque Resident Kingdom, no va a ser el segundo evento, casi más importante, salvo, bueno, no sé, Dominion, puede ser discutible, no, bueno, probablemente por gente, ¿no? Y por importancia de la expansión, y demás, sea, sea el Garden, como no lo den ahí, te juro por Dios, es que odiaré a Kody toda mi vida, y lo peor es que no es la culpa suya, o sea, es la culpa del buqueo, o sea, no sé, o sea, horrible, o sea, horrible, no tiene ningún sentido, mira, si llegan a hacer que Kody llega, tiene un mini feudo con alguien individual, y le gana, porque entiendo que quieras que gane, si lo vas a meter en el, en el, en el combate, en el combate, en el main event, pero cojones, no hagas que gane por un puto título, cuando va a retar por otro, es como si, es que, no sé, no sé, no tengo ni idea de poner un ejemplo siquiera, porque es que me parece estúpido, o sea, coge y se hace que Kody gane, y yo que sé, a Falé, si quieres a Falé, aunque es un combate de mierda, tiene sentido porque es en todo el feudo, pues coge y gane, o sea, cualquier otra three way posible, Falé, que está en rivalidad con ellos, Tamatonga, incluso, Toruiano, que también gana Omega, y vale, yo no quiero ver a Toruiano contra Omega, por una zona importante, pero prefiero esa puta three way que con Kody metido ahí, que no tiene sentido alguno, además de otra cosa, es que devalúa mucho el título del WA, sobre todo el EWP de los Estados Unidos, si ni siquiera se defienden ni nada, o sea, si ahora coge y se hace este combate por los tres putos títulos, pues igual hasta me importa, igual, pero siendo así, la verdad es que, o sea, no sé, me parece de las peores decisiones de buqueo del año de New Japan, que como he dicho, por mucho que sea mi empresa favorita, que a veces lo dudo un poco, no me voy a callar, si buquean más la división tag, si buquean más la división juniors, si toman decisiones estúpidas, me quejaré, me quejaré igualmente, y bueno, esta es otra de ellas, y la verdad, espero que la enfoque mejor, espero que después de esto ya de Caraclase el Quinto, empiecen a, de verdad, calentar las cosas, y no, no, no creo, pero tiene la pinta, porque el Kody es campeón, de que apuesten otra vez por el Kody contra EW, y, que Omega retenga el título, no sé, no tengo ni idea de qué coño van a hacer, la verdad, y, como sigan con este tipo de decisiones, me va a dejar, me va a dejar de importar bastante, bueno, siguiendo con ya con New Japan, probablemente, lo último que comentemos hoy, la cartelera de Kings of Progressing, ya ha sido anunciada, bueno, ya hablamos, ya hemos hablado largo y tendido del Main Event, sino bueno, luego comentamos, alguna puntualización más, comento la cartelera, rápidamente, en el opener, Tiger Mask y Jason Zander Liger, se enfrentan a, el desesperado y Kanemaru, por los títulos, eh, 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 bueno, si quieres comentar algo de este, porque luego es un poco más, Andercar, un poco random, ¿cómo, cómo ves este combate Junior? Pues, realmente, no es lo que más me interese del mundo, ya comenté que, se ve, muy raro que, ver a Liger y Mask, entre todos por el título, tienen dos mil años cada uno, sea lo más fresco que puedes hacer con la división Junior Tag, deja un poco ver la situación actual de la división, y la necesidad que hay del, del reseteo, que parece que quieren darle un poco con el torneo este, con la Junior Tag League que van a hacer, que yo creo que ya está confirmado oficialmente, y no hay, no hay ninguna duda al respecto de que va a ser una liga con, un Robin y demás, eh, por otro lado, pues, siempre está bien un opener por el Junior Tag, creo que la fórmula es buena, funciona, son siempre combates ágiles, no muy largos, y que te meten rápidamente en un show, sin necesidad de abrir con los combates de la Undercars, que parece que empiezas un poco más espeso el show, para los grandes shows de New Japan Pro Rally, me parece esto una buena fórmula, así que no me parece una mala decisión del todo, teniendo en cuenta tal como está la división. Sí, bueno, tampoco es el combate más llamativo a los ojos de los fans, pero bueno, eh, no deja de ser llamativo, como, que Retend Night, y Tiger Max sea algo, eso, eh, fresco, ¿no? Diferente para la, perdón, o diferente para, para la división, pero bueno, no deja de tampoco ser un combate, bueno, unos veteranos y tal, pero bueno, puede estar interesante, espero que el desesperado se luzca, y bueno, prepare un poco más de cara a ese torneo, que sí que pinta como un buen reseteo, ¿no? Como algo interesante para, para, la división. Bueno, comento aquí tres combates un poco más, random, se puede decir, de Undercar, Greg Basquil se vuelve a unir en pareja, ellos solos, Homemine, Maccabi se enfrentan a Genare, y Juis Robinson, también el siguiente combate, Jisowen Spades, Mac Jackson, Nick Jackson, se enfrenta al Bullet Club OG, o Failing Squad, o cualquiera de los 80 nombres que tienen, Tai, Simori, Tamatón, Atangaloa, y Balduk, ¿vale? Continúan un poco más ahí la historia, que bueno, a ver por dónde tira, porque la verdad no tengo ni idea, qué narices van a hacer con eso, y también, una parte, que este caos, Osprigoto y Isi, que suena muy bien, pero la verdad es que se enfrentan a Ilzukata, Ichimi y Noru, que no suena tan bien. Y pasando ya, si bueno, no quieres comentar algo de estos tres combates. Sí, bueno, lo de la inclusión de Izuga en el tag de Suzuki Gun, la voy a comentar cuando mencionemos más tarde otro combate, y también quería comentar que ver a Yus haciendo un tag con Enare, me hace pensar que igual, si Yus sigue con esta bajada meteórica que ha tenido desde que ganó el título hasta ahora, puede acabar en una posición peor que Enare, habiéndose adelantado por él, incluso en cuanto a estatus en la empresa. Pues sí, lamentablemente, no parece que vaya a recuperarse pronto de esa situación, y bueno, Enare poco a poco va subiendo, así que a ver por dónde tiran. Pasando ya a los combates importantes, no tanto por lo que es, un caos contra los ingobernables, pero sí por lo que puede ser, porque se viene un nuevo compañero para los ingobernables. Ebus y Sanada Naito, y un nuevo compañero misterioso, se enfrentan a Kao, So, Yo, Toru Yano, Ika, Zuchika, Okada. Bueno, este combate en sí, tampoco es que llames muchísimo la atención, pero ese factor del nuevo compañero puede ser muy interesante. ¿Quién crees que puede ser el nuevo compañero, si esperas algo de este combate? Bueno, del combate en especial no esperaba demasiado, y podemos pasar ya a especular como locos, cuál puede ser el nuevo compañero. La primera opción que se te viene a la mente, creo que inevitable es Pac. Entre otras cosas, porque no han llamado a este nuevo compañero, interrogación, o nuevo miembro de los ingobernables, lo han llamado X, que es como han llamado X también al de, al regreso de Pac en Dragon Gate, aunque igual es Kazma, también puede ser que metan a Kazma, en vez de a Pac, y no ganan el lío también como ha grabado un game. Y la verdad es que me reiría, porque también a estas cosas que han estado, apariciones sorpresas, hay que ir sin tener tampoco el hype por las nubes, porque no sabe quién puede ser. También se ha comentado Shingo, porque es muy amigo de Night Dog. Yo Shingo como, la verdad es que como junior, me gustaría muchísimo, pero como heavyweight, creo que hasta la escena tan saturada, no encajaría bien. Y tampoco tengo del todo claro si pudiera pegar con forma de peso y estilo como junior. Pero si puede ser así, yo estaría encantado de tenerlo en la división. Creo que sería una aportación muy importante. Además, haría un tag muy curioso con Busy. Y luego se han barajado también muchas otras opciones. He oído por ahí, aunque hasta la veo muy impensable, que podría ser Zima. También se ha comentado que Dragon Lee, Dragon Lee la verdad es que molaría mucho que fuese el nuevo miembro de los ingobernables, para ser el que ha lesionado Hiromu y tal, que trate de un poco de paliar el daño que ha causado. Sería algo bonito. Realmente toda la parte de la lesión de Hiromu la está llegando de forma muy bonita y que te llegas al corazón cada vez que coges la saqueta suya. Cuando han comentado que iban a tener un nuevo miembro, estaba Darry sentado en una de las sillas donde estaban reunidos los ingobernables. Es muy bonito todo y Dragon Lee sería muy buena opción para seguir con ese tema. Pero sin duda genera expectación solo por este nuevo miembro sospechoso, sospechoso, misterioso de los ingobernables de Japón. Sí, la verdad. Es un de los más atrayentes de este combate. Y bueno, dices varias opciones. Shingo, a ver. Shingo sí, pero como no creo que vaya a entrar como junior porque ya se ha movido como heavyweight en Noliapán y cosas así, no tendría demasiado juego como heavyweight. Y como junior yo creo que sería raro porque Shingo, igual a nosotros no nos lo parece tanto, pero Shingo en realidad en Japón es muy importante. Es una estrella muy importante y es como te la traes para ser secundario en la división junior que ni siquiera es lo principal de Noliapán y sería un poco extraño. Así que no creo. Sí que bueno, esa relación que tiene con Naito, que no sé hasta dónde llega, hasta qué punto, ¿no? Yo qué sé, son amigos toda la vida o se conocen de entrenar o algo así, pero bueno, son amigos, ¿no? Y tienen varias fotos juntos y demás. Otra opción, Dragon Lee, a mí me gustaría mucho porque la verdad es que no he perdonado, por así decirlo del todo, por lo que le hizo a Hiromu, a ver si que es un poco, no es 100% culpa suya ni nada así, pero bueno, siempre me ha quedado esa, esa, ese pincho ahí clavado, ¿no? De que fue tal, así que yo creo que estaría bastante bien que fuese como, además tiene mucha relación con los Ingobernables, ese hermano de Rush, que es el creador de los Ingobernables, colega de Naito y todo eso, tendría mucho sentido, pero bueno, no creo porque, si es, no sería un miembro fijo, y la verdad, prefiero que sea un miembro fijo, que estén todos los tours y demás, porque también tendría muchas cosas que hacer en México, y no quiero que sea alguien, un guyín así random, como un Flip Gordon, que mucha gente comenta que a mí me parece estúpido, una Stingaris, que me parece aún más estúpido, o algo así, porque no tiene ningún sentido, si la magia que tiene League es que son, como todos muy cercanos, todos tienen una historia previa, todos se conocen de antes y demás, y no tendría ese ningún sentido, una opción que, a ver, es improbable, pero a la vez puede, puede ocurrir, y es que yo, sí, yo, el de Ropoño y Zirkei, que se enfrenta contra ellos en este combate, tuvo, ¿Tú? Eh, sí, no, que quería hacer una broma, de hecho, yo, sí, Miguel, el nuevo, bueno, eh, eso, que yo, que tiene una especie de historia antes de irse de, antes de irse de excursión, no sé ya en qué año, 2014 o 15, eh, era como el John Lion, a prueba de los ingobernables, y le trataban bastante mal, y demás, hicieron una especie de segmento, de que hacían que lo, incluían a los ingobernables, le daban la camiseta, la gorra y todo eso, y luego le daban una paliza, y fue después cuando se fue de excursión, así que bueno, hay cierta conexión ahí, por supuesto, se conocen del dojo y todo eso, y podría ser, podría ser llamativo, una traición a Shaw, ambos tienen talento para ser, para ser eso, luchadores individuales en la división, y uno en lo que quieras, y lo único que me extrañaría, es que claro, rompan una pareja tan estable, que todavía no ha hecho tantísimo, todavía no ha cansado al público, como Roppongi 3K, también de cara a este próximo tour, este próximo torneo, así que bueno, es probable, pero a la vez, me extrañaría bastante, que lo hiciesen, porque romperían mucho, con lo que ya tienen establecido, y luego no sé, pues cualquier opción loca, de alguien que ni siquiera conozcamos, de un dojo, alguien que yo que sé, un Tetsuya Endo, un Konosuke Takeshita, un alguien de México, que no conozcamos, yo que sé, Soberano Junior, opciones hay muchísimas, a ver por donde salen, la verdad, ah también, que se me olvidaba, Irai Kawato, puede ser una opción, pero queda casi descartado, porque bueno, está de excursión en México, y está buqueado para, un show este domingo, si no me equivoco, y el tour, y el show es de, este tour de, perdón, este tour de, perdón, joder, este show de New Japan, es el King of Progressing, es el lunes, la semana que viene, así que bueno, lo tendría bastante difícil, también bueno, porque tiene que ser Junior, pero claro, ha sonado de todo, ha sonado cualquier tipo de heavyweight, que si Kitamura volviendo, que si Tomoyuki Oka, que si Shota o Mino, no sé, cualquiera, si hay muchas opciones, la verdad, espero que no decepcionen, espero que no, eso, un Kazma Sakamoto, o una historia así extraña, podría ser rara, también, otra opción, el desesperado, pero bueno, bastante improbable, dado que es campeón con Kanemaru, sería muy extraño, o yo que sé, Otaichi, pero que no es Junior, podrías perderlo antes, podrías perder los títulos, justo antes, en realidad, en el mismo show, pero, si sería raro, sería, sería, si sería, bien, sería llamativo, los pierden, hacen como que se cabrean, Kanemaru y Desesperado, y el desesperado se va solo, puede ser, mira, pues una acción, el desesperado siempre me ha parecido, que ha combinado bastante bien, con los incobernables, pinche roco, eh, bueno, pasando ya, a los combates siguientes, Evil contra Saxe, Cyber Junior, sin ningún título, en juego, sin nada en juego, pero bueno, no sé, a ver qué se pueden sacar, ¿cómo ves el combate? Disculpa, ¿qué combate? Perdona, Evil contra Saxe, Cyber Junior, eh, vale, sí, aquí viene, toda mi teoría, mi teoría es que, tenían preparado New York, pro wrestling, para este show, para que no pro wrestling, traer a su campeón intercontinental, Chris Jericho, que, nada, es que a mí se me había olvidado, hasta cierto punto, que estaba Jericho, campeón intercontinental, ya que tienen otros dos títulos secundarios, aparte el heavyweight, aunque bueno, el never sea openweight, pero vamos, en la práctica, se lo, no, no lo van a un, un junior, ni de casualidad, eh, bueno, volviendo al tema, creo que, lo que tenía preparado New York, pro wrestling, era un evil contra Jericho, en la posición en que tiene este combate, además, porque está en una posición, muy alta en la card, para ser un combate tan random, que, eh, parece que se ha creado, en base a, a nada, algún cario que han tenido, tonto, y ya está, eh, y creo que, Saber Junior, iba a estar, donde está, eh, Izuka, en el tag anterior, de, de Suzuki, y que, en lugar de Saber Junior, en este combate, iba a estar Jericho, y iba a ser titular, y, y creo que eso es lo que justifica un poco, la presencia de este combate, parece que no pinta nada, apenas han tenido, Careo, Ivor y Saber Junior, y es un combate muy raro, va a poner, en una posición relativamente alta, de la card, en un show, de relativa importancia, con Kino's Pro Wrestling, Kino's Pro Wrestling, sobre el que es un show, bastante importante, para la empresa, así que, resulta un poco extraño, que, que hagan esto. Sí, la verdad, a ver, son dos buenos luchadores, y pueden sacar un buen combate, y yo creo que, para ser lo que es, un combate individual sin nada, han construido, medio bien, han hecho algún Careo, le han hecho el ping uno a otro, varias veces y demás, pero claro, lo han construido igual, que si fuese un combate por el título, y no tiene ningún título en medio, entonces hace que no importe nada, espero que se saquen un buen combate, y como bien dices, no tengo claro, si sería para traerse a Jericho aquí, me imagino que sí, porque es que es la última gran fecha, antes de, que es el Kingdom en realidad, vale, pueden hacer Power Struggle, que sea más importante, pero bueno, no sé, no creo que se traigan a Jericho para Power Struggle, espero que sí, porque es que si no, donde cojones me parece Jericho, no tengo ni puta idea, por mí ojalá, el plan perfecto hubiese sido, que Evil hubiese ya ganado el título a Jericho, pues por ejemplo, con el Fighting Spirit Unleashed, o algo así, pero porque, no lo he dicho antes, pero otra de las decisiones más, de Nuyapán en este año, es darle el título a Jericho, que no tiene ningún sentido, ha servido solo para, eh, hacer que Naito se viese peor, en el, la pérdida de momentum que ha tenido este año constante, y eso, que el título del continental, dejase de importar, de estar hace un año, o menos incluso, a nivel del Heavyweight, ahora estar, pues, si está al nivel del Never, que tampoco es que esté muy bien, pues da gracias, así que bueno, eh, el combate, pues ojalá sea bueno, ojalá coja a Evil y diga Jericho, eh, diga Jericho, hijo de puta, sal aquí, y dame el título, yo que sé, algo así, o lo rete, para, para Poguestro o algo así, porque es que si no, ya me están cansando bastante, así que esperemos que hagan algo ya, porque bueno, eso, están ya, yéndose por las ramas, con el título del continental, y bueno, yendo a la final ya, por título, peso pesado, perdón, Junior, bueno, peso Junior, sí, no es Junior peso pesado, bueno, da igual, Cusida contra Marty Scur, ¿quién crees que va a ganar el título Junior? Pues, es una buena pregunta, de la cual la respuesta no la tengo nada clara, porque, son dos buenas opciones, pero como finalistas, claro, los dos han demostrado, sobre las ocasiones, su calidad en el ring, y, los dos tienen pros y contras, Cusida, ha sido, muchas más veces campeón, durante periodos más prolongados, que su rival, así que está, digamos, bastante más quebrado con el título, pero, es, no deja de ser el late de la división, y ahora mismo, en un momento bastante raro, para la división, con Hiromu fuera, Oisprey, después de un reinado tan largo, que parece que está un poco, fuera de sitio, y, y, en estos momentos, digamos, un poco de incertidumbre, volver a, a tu Waze, al que sabes que siempre te va a responder, es algo bastante común, y que suele funcionar bien, así que, le, le vería bastante sentido, por ese lado, que Cusida ganara, luego, por otro lado, tienes a Marty, que Marty, tampoco ha tenido tantísima presencia, en la división Junior, realmente, y en el VW de Super Junior, pasó bastante, bastante desapercibido, y, realmente, tampoco ha llamado tanto, la atención, como Junior, de hecho, está, está haciendo la broma, de, bromeando, y jugando con la posibilidad, de que pasara a ser el Heavyweight, así que, parece que, en ese aspecto, resulta un poco raro, que le dieran el título, así, un poco de la nada, pero, eh, lo, la baza que tiene a su favor, es que, la única vez que ha sido campeón, fue campeón, durante muy poco tiempo, le ganó el título, a, a Osprey, y, luego, lo perdió en, en Reset Kingdom, en el 4-Way, y, no tuvo, tampoco demasiado, demasiado, más recorrido, el título, en sus manos, así que, sería algo, bastante novedoso, esos son, creo, un poco, los pros y contras, de Corona, cualquiera de los dos, y a partir de ahí, la posibilidad, son casi 50-50, en realidad, creo. Yo, la verdad, prefiero que apuesten, por la apuesta, vayan a por la apuesta segura, de que gane, Cushida el título, que vuelvan a su ace, que la verdad, Cushida tampoco ha tenido, un año demasiado bueno, no hizo mal, no hizo un mal boss, tampoco demasiado bueno, y tuvo un par de combates, a principio de año, más que decentes, pero, ha sido un año, bastante perdido, no en blanco, para Cushida, todo el mundo decía, wow, después de, Grasel Kingdom, va a subir a Heavyweight, va a ir a por el Openweight, después de Dominion, va a ir a por el Openweight, después de no sé qué, y lleva todo el año, sin hacer nada casi, y bueno, Scurro, pues bueno, no ha hecho tampoco mucho, pero por lo menos, trabaja en otras empresas, y puede hacer otras cosas, y sí que es verdad, que Scurro ha tenido puntos buenos, de buenos combates este año, así que, tampoco sería tan mala opción, darle el título, aunque no me convence demasiado, de eso de cara a, a Grasel Kingdom, sin tener claro, quién está en la división, quién no está, que sí, qué combates van a hacer, no tengo ni idea, yo me esperaría, bueno, no me esperaría, pero, porque no puedo, porque no se puede esperar, el combate se va a decir aquí, así que, yo apostaría, porque no arriesgan demasiado, dándoles a Cusida, y después quizás, de los, la gente nueva, que pueda llegar, para el show, para el torneo este, por parejas, que ya habrá mínimo dos, o tres, luchadores interesantes, para los diferentes stables, y ahí se decida, si apuestan, si apuestan, por algo diferente, para el show, el kingdom, o no, así que bueno, espero que gane Cusida, no me gustaría, que ganas Skull, pero bueno, si gana dando un buen combate, pues tampoco me molestaría tanto, y bueno, como no quiero, dejar el main event, el supuesto main event, para el final, dejaremos a Tana Hansi White, para el final, y ya hemos hablado bastante, de la three way, pero bueno, ¿quieres añadir algo más, de esta three way, que no estamos demasiado contentos, o vamos directamente a Tana Hansi White? No, me gustaría añadir, de la three way, que con todos los planes, que estamos haciendo, de cara a Resident Kingdom, y a lo que puede pasar después, y demás, sería súper gracioso, que ahora mismo, te ganara de pronto, el título de Wush, y nos descolocara, todo por completo, sería un momento, bastante gracioso, no va a pasar, claro, pero, pero, ¿y si pasa? Bueno, sí, sería bastante, out of nowhere, pero a mí, la verdad, Kota Ibushi, en una posición importante, me parece genial, y si no es esto, la verdad, es que no tiene ningún plan claro, así que no sé, qué narices va a hacer, así que bueno, como ya he dicho, no sé por qué, tiene pinta, bueno, dado que Kodi, tiene el otro título, tiene pinta, que va a hacer Kodi, contra Kota Ibushi, pero bueno, espero que no, ya apuesto por algo, más arriesgado, otra cosa diferente, no sé, no tengo, no tengo ni idea, ni idea, la verdad, pero bueno, si eso, si, la sorpresa es que Ibushi, ganando el título, me parecería está bien, y bueno, yendo ya a lo que será, el come in event, me imagino, ojalá sea el come in event, porque el otro combate, no se lo merece, tampoco es que este sea, tan tan tan, pero bueno, Tanahashi, contra Jay White, por la oportunidad, para estar en el, main event de Gressel Kingdom, qué te parece, este combate a priori, y quién esperas, que gane, para llegar al, main event del, 4 de enero, voy a empezar, por los dos mencionados, y es que, necesito que gane Tanahashi, no espero que lo gane, necesito que lo gane, bueno, White ganando el maletín del, del G1, después del horror de G1 que nos dio, creo que sería, bueno, primero irónico, porque sería, bastante irónico, que fuera el propio White, que dio un G1 horrible, a cara con el maletín, y luego, bastante horrible, de cara al, al, al main event, al posible main event de Gressel Kingdom, que vale, Okada le ha sacado, el mejor combate a White, de su carrera seguramente, cuando lucharon por, por el título de Estados Unidos, pero, no me ha traído, la verdad, para nada, como main event de Gressel Kingdom, un, un, un Omega White, no quería decir Omega, todo el rato, no sé si se ha dicho antes, de Okada también, sí, pero bueno, vale, pues, quería decir Omega, no me ha traído, para nada, un Omega White, y no le vería, ningún sentido, así, a meterlo tan rápido, en el main event de Gressel Kingdom, después de un año, en el que, ha tenido cosas buenas, cosas malas, pero tampoco ha sido, la hostia para él, como para meterlo, de pronto, en el main event de Gressel Kingdom, lo haría, un completo despropósito, ganar a White, este combate, y, en cuanto al combate en sí, sí que tengo, algo de expectativas, es porque, su combate en el G1, no fue destacado, pero sí que dejó, algunos destellos, de querer ver algo más, fue, muy al principio, no había demasiada emoción, y, y, nos dejó con eso, como que, a lo mejor, en un escenario más grande, pudieran dar algo mejor, a ver si es el momento, para White, de resarcirse, sobre todo, de su, muy flojo debut, en G1, contra, bueno, no era el debut, era el regreso, pero, se entiende por donde voy, en, su regreso, en Reset Kingdom, contra Tanahashi, que fue, muy, muy flojo, este mismo año, y, seguro que, tiene, tiene ganas, de resarcirse un poco, de ese mal combate, aunque, vuelva a ver, contra él, pero, al menos, que, dé, un buen combate, y dé un golpe, sobre la mesa, aparte de eso, creo que, puede tener, un postmatch interesante, por ver si hay alguien, que se venía con White, porque, lógicamente, tampoco puede seguir, yendo por libre, durante mucho tiempo, debido a, a cómo funciona, ni la van pro-reli. A ver, este combate, sobre el papel, no me llama demasiado, ya se han enfrentado, dos veces este año, ambos, y han sido, combates, mediocres, del nivel que esperamos, de estos combates, de jugándose, el, todo, lo importante, para, de cara, a Gris el Kingdom, yo he apoyado mucho a White, o sea, yo White, de la que llegaba, a Gris el Kingdom, de este año, después de Gris el Kingdom, de este año, tenía, muchísimas esperanzas en él, lo he apoyado, diciendo que el combate, Gris el Kingdom era bueno, y no sé qué, y no sé cuánto, que de verdad no, era simplemente, que estaba un poco cegado, porque White me gustaba demasiado, pero, me abrió completamente los ojos, en la mierda de Iwan, enorme, que hizo, no, no fue para nada, lo esperado, porque es que, ni un combate, de verdad dijo, boh, este es un buen combate, aquí se destapó, aquí, aquí lo hizo bien, se merece estar en, donde lo están poniendo, de uno casi, de los main eventers, a ver, también es verdad, trabajando, son interesantes, o sea, está bien, está, o sea, cómo han construido, la tensión en caos, cómo él, fue casi, de los causantes, más o menos, de que derrotó al Bullet Club, y bueno, su interesante, su, perdón, su personaje, también es interesante, o sea, no está cumplido en el ring, pero a nivel historia, a nivel personaje, por lo menos, que quizás otros no lo hacen tanto, sí que, creo que cumple, sigue sin ser suficiente, para nada, para decir, parece estar en el main eventers, el Kingdom, perdón, también, es verdad, que es joven, y le doy tiempo, para que mejore, eso sí, este combate, pese a que me llama la atención, va a ser el final sucio, seguro, y, como ya hemos visto, varios combates de, de, White, los finales sucios, no le quedan nada bien, porque va a hacer siempre lo mismo, y claro, está Guedo, que va a hacer intervención, está Okada, que probablemente, entre para acostarle, el combate a White, hay mil factores más, espero que aquí, aclaren no solo la situación con Chaos, sino también la situación con Yohsi Hashi, eh, ayudando a, Tanahashi, o, yo qué sé, a mí me gustaría, bueno, me gustaría no, es necesario que este combate, se defina la situación de Chaos, ya, porque, no me gusta, como ya he dicho antes, que, vayan dejando a Sous, y no se aclare nada, como hicieron con, la situación del Bullet Club, durante mucho tiempo, y se lo sirvió, para enfriar la rivalidad, así que, yo creo que aquí debería de Okada, acostarle título a White, que el resto de Chaos, salga como a intervenir, como a poner paz, y que luego, todo el resto de Chaos, no sé si todo, todo, igual, yo qué sé, los Best Friends, no, bueno, no, porque probablemente no estén en este show, o alguno más así, no, pero que, la parte principal de Chaos, se traicione a Okada, y se una White, definitivamente, y que, yo qué sé, Chaos, cambie de nombre, se llame lo que quieran, me la suda, eh, New Era, por ejemplo, algo así, un significado diferente, se vuelvan a llamar Rise, como era el, el stable previo a Chaos, que se llamaba Rise, bueno, se llamaba Rise, luego se juntó con Great Valshills, o algo así, bueno, tampoco importa demasiado, que haya cambios ahí, que haya ya, de verdad, sea el combate bueno o no, que no me espero que sea bueno, que la storyline, historia avance, yo creo que, sería muy llamativo, que Okada se uniese del lado de Tanahashi, para enfrentarse a este Chaos, que Yoshi Hashi, ya que está fuera de Chaos, también se una al lado de Tanahashi, y bueno, Taguchi y Japan, con esos dos refuerzos, Okada y Yoshi Hashi, contra el nuevo Chaos, bueno, podría ser llamativo, a nivel de historia, ya claramente, enfocarse a sus White, contra Okada, y a Setanahashi, lo más seguro, contra Omega, de cara a Gressel Kingdom, que sobre el papel, no me llaman tantísimo, pero bueno, las historias pueden ser buenas, y al fin, al cabo, los combates, espero que también, pero bueno, a ver, a ver por dónde acaban, y bueno, Miguel, si no quieres añadir, nada más, no, no, no te doy más, bueno, muchísimas gracias a todos, por habernos escuchado, ya sabéis, como decimos, dejar cualquier sugerencia, de vídeo, comentario, cualquier tipo de idea, de, querer participar, en el programa, en los comentarios, de YouTube, en iVox, nos puedes escuchar, en ambos, en ambas plataformas, muchísimas gracias Miguel, por estar aquí, con nosotros hoy, gracias a ti Charlie, como siempre, y bueno, muchísimas gracias a todos, por escuchar, ya sabéis, cualquier comentario, sugerencia, suscribiros al canal de YouTube, hay likes, y demás, también en el canal de iVox, muchísimas gracias, volveremos pronto, a ver si, este Games of Progressing, promete, cumple un poco más, de lo que promete, muchísimas gracias a todos, y adiós, chao. Gracias. 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 Gracias.